Yeah, Emma, Obrante, Black Smoke, Humo Negro, H. Ha, nos fuimos de nuevo con esta, cabrón. De Cobala aprendí que en las puertas siempre se abrirán, que mientras haiga dinero las putas siempre van a estar. Moviendo la coca y seguimos puestos pa' la fama. Chingando con puti, fumándose de marihuana. Bajaron los tiki y nos tocara cuadrarle a aduana. No te cruces, mi pana, un fuletazo y te veo en la mañana. Moviendo la coca y seguimos puestos pa' la fama. Chingando con puti, fumándose de marihuana. Bajaron los tiki y nos tocara cuadrarle a aduana. No te cruces, mi pana, un fuletazo y te veo en la mañana. Un fuletazo y te mueres mañana. Los palestinos y peines de banana. La puta tuya a mí me tiene gana. Mejor que se ubique, mejor que se ubique. Y pa'l fiscal tenemos tiki, pa' tú el que caso me fabrique. Moviendo la coca y seguimos puestos pa' la fama. Chingando con puti, fumándose de marihuana. Bajaron los tiki y nos tocara cuadrarle a aduana. No te cruces, mi pana, un fuletazo y te veo en la mañana. No te cruces, mi pana, un fuletazo y te veo en la mañana. Hermano, no te compares, no somos iguales. Vivimos en la real y aquí tú no sales. Por más grande que seas, te caes a balazo. Así que cuida tus pasos. Por la vida no hay abrazo, saco la cuarentena en graso. Si saco el Draco lo derrite, es mejor que el problema evite. Yo le fronteo con el pique, mejor que se ubique. Y pa'l fiscal tenemos tiki, pa' tú el que caso me fabrique. Si saco el Draco lo derrite, es mejor que el problema evite. Yo le fronteo con el pique, mejor que se ubique. Y pa'l fiscal tenemos tiki, pa' tú el que caso me fabrique. De cobala aprendí que en las puertas siempre se abrirán. Que mientras haiga dinero, las putas siempre van a estar. Moviendo la coca y seguimos puestos pa' la fama. Chingando con puti, fumándose de marihuana. Bajaron los tiki, nos tocará cuadrar la aduana. No te cruces mi pana, un fuletazo y te veo en la mañana. Eh, man. Abrante. Cabrón. Vela tus pasos. Vela donde caminas. Que por más grande que tú seas, te puedes caer. Camina fino y por la orilla. Black smoke. Music. EM Music. Negro. Leo. Nervio. Dímelo, H. El del arroz en la mano. Mamón. L.S. 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 EM Music Studio. L.S.